El programa Mi Mascota, esta jornada estamos realizando acá en el barrio San Cayetano. Estuvimos ya los jueves y viernes de la semana pasada, hoy es el último día que estamos acá y mañana ya nos trasladamos para Villa Prosperidad, donde vamos a estar nuevamente tres días realizando este operativo de castraciones gratuitas para toda la gente, siempre con la misma modalidad, por orden de llegada y haciendo 100 castraciones diarias. Se realiza también vacunación y desparasitación, ese servicio lo estamos prestando el primer día que estamos en cada barrio, o sea que mañana allí en Villa Prosperidad vamos a estar realizando además de las castraciones, también vacunación y desparasitación. Siempre trabajamos en horarios de mañana, a partir de las 8 se comienzan a hacer las castraciones, ya un rato antes, 7 y media, 7, 7 y media ya están apostados todo el personal administrativo, el equipo técnico ya tomando turno, dando numeritos y bueno, siempre con esa modalidad hasta terminar las 100 castraciones diarias. La gente se acerca y se suma a esta campaña, entiende la importancia de la castración de las mascotas y bueno, le pedimos que tenga mucha paciencia, no tenemos muchos requerimientos y le explicamos un poco cuál es el cronograma que tenemos previsto hasta el mes de abril, porque hasta el mes de abril ya está planificado dónde vamos a estar, en qué barrio, entonces bueno, le pedimos que esperen nomás que esté el operativo lo más cerca de su domicilio. Nosotros le pedimos al vecino que se acerque a partir de las 8 de la mañana con su mascota, con un ayuno previo de 8 horas de sólido, 2 horas de líquido y una manta, y en el caso de ser perros con collar y correa, si son agresivos, traer su propio bozal. Y los gatos, sí, en jaulas, cajas o cualquier tipo de mochila. Nosotros acá hacemos la parte de castraciones gratuita, el propietario viene, se acerca, obtiene su número, nosotros damos 100 números por día, tiene que venir el vecino un poquito más temprano que las 8 a poder tener su numerito con la mascota presente. Hacemos firmar un consentimiento de cirugía en el cual nosotros le preguntamos al propietario si tiene algún tipo de patologías para poder, más que nada, hacer la intervención sin ningún tipo de problemas. Una vez que se termina la intervención, las castraciones le damos un post quirúrgico por escrito, entonces ellos saben cómo cuidar a sus mascotas después de la cirugía. Hoy es el último día acá en el barrio San Cayetano y después nos cambiamos mañana a Villa Prosperidad. Vamos a estar tres días seguidos con 100 números por día, así que 300 turnos de castraciones gratuitas por barrio estamos haciendo. Gracias por ver el video.